Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Tenemos una sesión más del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación que tenemos el agrado de coordinar la doctora Rebeca de Gortari, Eduardo Robles Belmond y yo, Marcela Amaro. Hoy tenemos una sesión muy interesante, importante para nosotros y estamos también muy agradecidas de que Ceci haya aceptado tener la presentación de su libro con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tener una sesión donde ella nos hará primero una introducción y con algunos de los puntos más relevantes que plantea en el texto. Y después, Matari Pierre, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que haya aceptado comentar, hará sus comentarios y después abriremos una ronda sobre preguntas, comentarios. La presentación se está transmitiendo vía YouTube. Nos pueden seguir por el canal del Instituto de Investigaciones Sociales y se quedará ahí también grabado. Por lo tanto, pueden mandarlos por ahí si tienen dudas y sugerencias. Pues teníamos para el día de hoy también programada a Gaby Dutrenit, quien tuvo un problema importante y no podrá asistir, pero bueno, manda sus saludos a todos y pues le agradecemos la disposición también que había tenido para estar con nosotros el día de hoy. Pues bueno, sin mucho más, voy a hacer una pequeña presentación de Cecilia Ricap. Ella es investigadora titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, investigadora asociada del Centro de Población y Desarrollo de la Universidad de París y COSTEC en la Universidad de Tecnología de Compagnes. No sé cómo se pronuncia, pero un poco espero me hayan entendido. También es profesora de grado en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Ceci ha hecho una labor importante desde hace ya varios años en la investigación sobre ciencia, tecnología, tecnología, innovación y la relación en distintos ámbitos con las grandes empresas, en sectores como la farmacéutica y en general los procesos de digitalización. Y resultado de sus investigaciones es este libro reciente denominado Capitalism, Power and Innovation, Intellectual Monopoly Capitalist, Uncovered, que es prácticamente hace unos meses que lo tenemos listo, disponible, lo pueden encontrar en línea para su compra. Y también la presentación de hoy trata de ser un incentivo a que lo lean, a que lo discutamos y a que podamos tener muchas más discusiones sobre el tema que ahora abordaremos. Entonces, pues, comienzo agradeciéndote de nuevo, Ceci, te damos la palabra, siéntete también libre del tiempo, ¿no? Generalmente tenemos hora y media para el seminario, pero tenemos programado hasta las dos de la... Perdón, ahora de México, dos horas. Y entonces, bueno, aquí seguimos. Adelante, Ceci. Bueno, muchísimas gracias Marcela, gracias a todos los colegas de la UNAM por la invitación, a Matari y también a Gabriela, obviamente. Gabriela leyó el libro, es una de las investigadoras que dio apoyo al libro, así que su comentario general del libro también lo van a encontrar en las primeras páginas, aunque no pudo traer sus comentarios a la discusión de hoy. Y, bueno, y como decía, efectivamente Marcela es una síntesis de investigaciones que vengo llevando a cabo hace algunos años, sobre todo después de mi tesis de doctorado. No son investigaciones que estén partiendo en la base, o quizás que sean la base de mi tesis de doctorado, sino son cosas que hice a partir de ya haberme doctorado. Y la verdad que el libro es bastante largo, y algo para señalar como introducción, es que el libro fue creciendo y transformándose a medida que lo fui escribiendo, e inicialmente surgió como un ejercicio de síntesis conceptual necesario para mí misma, porque me veía de alguna manera encorsetada en este formato en el que escribimos cotidianamente, de papers que tienen que ser una idea a un paper, que la cantidad de palabras es acotada, y que tienen una estructura, un formato muy determinado, y la verdad que yo venía encontrando en mis investigaciones un montón de puntos comunes, también las tradiciones en las que yo me formé, me llevaban a pensar en estos problemas del capitalismo contemporáneo de una manera más integral, y en esa clave, una pregunta disparadora del libro, y que me va a servir para hacerles un muy breve recorrido del contenido del libro, es ¿qué tienen en común las empresas líderes de la actualidad? Las llamadas empresas líderes en la actualidad, estas grandes empresas que a todas luces parecerían poderes entre poderes, cuando las encontramos, las vemos actuar en relación con los estados nacionales, incluso estas grandes empresas de las cuales aparecen noticias todos los días y que nos sorprenden en sus capacidades de ir expandiéndose a distintos negocios, de seguir creciendo en su capitalización bursátil, es que hay algo que tienen en común, o acaso tenemos que resignarnos a analizarlas como distintos bloques, y a las de tecnología digital pensarlas como plataformas, y a otras pensarlas como empresas líderes de cadenas globales de valor, y a otras como, por ejemplo, McDonald's, como un modelo de franchising exitoso a nivel global, y así sucesivamente. Entonces en esa tensión es que se inicia el libro, y quisiera repasar con ustedes también a modo de introducción algunos hechos estilizados, algunos datos que orientan o que son puntapié del desarrollo conceptual que propongo sobre todo en la primera parte del libro, que es la parte más densa conceptualmente, y después voy a pasar a reseñarles algunas cosas de la segunda y tercera parte del libro, la segunda parte se enfoca en casos de estudio de ejemplos de empresas que yo llamo monopolios intelectuales, y la tercera, de la cual también voy a decir algunas cosas y sería interesante discutir, obviamente, en las preguntas con todes, la tercera se enfoca en los efectos que tiene este escenario global que estoy por describirles para los países periféricos o para el mundo en desarrollo en el que nos encontramos quienes estamos en América Latina, entre otras. Entonces, repasando algunos hechos estilizados, a nivel global lo que se observa es que las ganancias corporativas se vienen apropiando una mayor porción del valor total que se produce en la sociedad, pero que dentro de este proceso de concentración del valor en manos de los capitalistas, encontramos en particular una concentración en algunas manos dentro de las empresas de capital, y acá por ejemplo, un dato que para mí es muy ilustrativo, el 0,001% de las mayores empresas del mundo concentran un tercio de las ganancias, y cuando nos ponemos a mirar quiénes son estas empresas que concentran las ganancias, vemos que los márgenes son mayores en los sectores que son intensivos en tecnología digital, vemos también que las grandes empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, por ejemplo, las que quedan englobadas en el índice Standard & Poor's 500, las que eran las 500 más grandes en 1975, solo tenían 17% de sus activos como activos intangibles, y en la actualidad esa cifra se invirtió, y hay alrededor de 84% de activos de las 500 empresas del Standard & Poor's, que son activos intangibles, y el 16% restante activos tangibles. Y otra manera también de verlo, que apunta exactamente a lo mismo, es que las empresas que más invierten en investigación y desarrollo, son las que concentran la mayor cantidad de las patentes, en este caso, en el indicador que tienen en la diapositiva, es el 60% del total de las patentes IP5, son las invenciones que solicitaron y les fueron otorgadas patentes en las cinco oficinas de patentes más grandes del mundo. Entonces hay un proceso donde, si hay algo que tienen en común, parecería ser que es esta concentración de activos intangibles, y esa concentración de activos intangibles en pocas manos, a partir de un desarrollo que les voy a presentar ahora en un rato, es lo que me lleva a pensar en las grandes corporaciones líderes del siglo XXI como monopolios intelectuales, entendidas como empresas que lo que hacen es tener la capacidad de monopolizar el acceso a conocimiento, a porciones del conocimiento global, de manera permanente, creciente y sistemática. No se trata de empresas que innovan una vez y se sientan a esperar el tiempo que les dure la renta asociada a esa innovación, sino que se trata de corporaciones que están constantemente innovando sobre la base de sus innovaciones anteriores, sobre la base de innovaciones que se desarrollan a nivel de la sociedad, pero que les permiten a estas empresas en particular hacerse los réditos económicos asociados a transformar conocimiento en activos intangibles. Asumiendo que más o menos tenemos una idea de qué son los activos intangibles, no me voy a detener demasiado, solo voy a dar una intuición por si quizás dentro de los participantes se pierden en pensar la gran diversidad de activos intangibles y para que no nos quedemos solamente pensando en activo intangible igual patente. Los activos intangibles son conocimiento, conocimiento que se introduce en la esfera económica como un bien que es artificialmente exclusivo. El acceso queda restringido, en algunos casos hay que pagar para accederlo, pero en otros casos, ni siquiera pagando se accede a ese conocimiento, y me refiero en estos casos al conocimiento que se mantiene en secreto, que en el caso específico de la economía digital va a ser muy importante, por ejemplo, si miramos las publicaciones que hay en inteligencia artificial, solo el 15% de esas publicaciones muestran el código que está detrás de los resultados que se están mostrando en esas publicaciones. Eso nos habla de un sector donde el secreto es sumamente importante, piensen también en los algoritmos de búsqueda de Google o de Amazon, piensen también en la Big Data en manos de todas las grandes empresas de tecnología digital. Todo eso es conocimiento transformado en activo intangible que les permite a estas empresas hacerse de rentas intelectuales sistemáticamente, y es un conocimiento que queda en secreto. Los activos intangibles también incluyen formas de conocimiento tácito, piensen en las empresas líderes de cadenas globales de valor, son las únicas que tienen el conocimiento de cómo reintegrar procesos productivos, de cómo hacer para que procesos productivos que se llevan a cabo en distintas partes del mundo, tengan sentido y se ordenen unos con otros. Ese conocimiento de quién hace cada cosa, quién puede hacer cada cosa y cómo tiene que hacerse cada una de esas etapas o fases del proceso de producción es exclusivo de esas empresas líderes y es otra forma de activo intangible, para darles más ejemplos. Y en ocasiones, este activo intangible, esta capacidad en realidad de concentrar activos intangibles, lleva a una concentración a nivel de mercado. Pero ojo, cuando yo me refiero a monopolios, no me estoy refiriendo a monopolios en el sentido tradicional de la economía mainstream o neoclásica, o en el sentido general en el que tendemos a pensar al monopolio, es decir, una única empresa que ofrece en un mercado. Efectivamente, si pensáramos en esos términos, nos encontraríamos con un montón de contraejemplos, acá en la diapositiva tienen algunos, de casos que efectivamente no pueden ser considerados como monopolio, si pensamos al monopolio como una única empresa oferente. También nos podríamos encontrar casos contrarios, casos en los que sí, efectivamente, algunas de estas grandes empresas operan en mercados monopólicos, piensen en Microsoft Windows y en el paquete Office para las computadoras, piensen en el motor de búsqueda de Google, y acá tienen también otros ejemplos en esta diapositiva, que refieren a ejemplos de industrias que trabajan en el libro. Pero incluso si consideráramos estos casos, si solamente nos quedamos pensando en los monopolios, en términos de lo que sucede a nivel mercado, nos vamos a estar perdiendo las dinámicas más centrales, o que yo entiendo como indispensables, para poder explicar los procesos de acumulación de capital en el capitalismo contemporáneo, que nos llevan necesariamente a mirar qué pasa en los procesos productivos, y qué pasa en el proceso de producción de innovaciones. Cuando me refiero entonces a monopolios intelectuales, no me refiero al grado de concentración de mercado que logran estas empresas, sino que me refiero a su capacidad de acceso exclusivo a porciones de conocimiento. Y como el conocimiento no es una mercancía que podemos pensar reproducible, entonces yo tengo un celular, dos, tres, y los puedo contar, sino que cada concepto, cada descubrimiento, cada innovación es único, el limitar a otros al acceso, le permite tener un acceso exclusivo a esa porción de conocimiento, y en ese sentido se vuelven monopolios intelectuales. Ahora, ¿cómo podemos explicar la emergencia de un capitalismo de monopolios intelectuales? Yo encuentro que es la cuatro razones, o la confluencia de cuatro motivos, voy a referirme muy brevemente a algunos de ellos, para no hacer tan larga la presentación hoy, pero déjenme mencionárselos. Por un lado, y voy a referirme ahora en un instante, hay transformaciones institucionales y políticas, transformaciones regulatorias, en países centrales, pero que después toman un carácter global, o se expanden a nivel global, que contribuyen a la emergencia, a la diferenciación del capital, a la emergencia de algunas empresas como monopolios intelectuales. Después hay un proceso intrínseco en el propio capitalismo, de competencia capitalista, de la necesidad de las empresas de capital de estar constantemente innovando, o bien copiando, tratando de adaptar y adoptar la innovación de quien haya introducido una innovación en su rama, y ese proceso genera, y ahora voy a discutir un poquito más sobre eso, una transformación interna entre los capitales, un docente y también investigador de Argentina llamado la diferenciación tecnológica del capital, un proceso en el cual las empresas de capital dejan de ser homogéneas, pasan a ser estructuralmente heterogéneas, y lo que las diferencia es la capacidad de unas de tener autonomía técnica, autonomía tecnológica en definitiva, y la incapacidad de las otras, o la pérdida del resto de las empresas de capital de esa autonomía tecnológica, que las lleva a subordinarse a las primeras. Además, hay características específicas del conocimiento, voy a referirme a eso también más adelante en la presentación, y un último elemento son los cambios tecnológicos. Por ejemplo, el desarrollo de las TIC facilita que los procesos de producción de conocimiento se desindan en etapas, y que pueda haber distintos eslabones del proceso de innovación en distintas partes del mundo, y que al mismo tiempo pueda haber una única empresa de capital supervisando todo ese proceso. Entonces, profundizando sobre las transformaciones institucionales y políticas, algo que podemos decir es que estamos analizando una transformación global que nace en gran medida en Estados Unidos. Y en la cual es centrar el rol del Estado de Estados Unidos, pero también en otras dimensiones de política, y en un contexto diferente, es también centrar el rol del Estado en China para explicar la emergencia de monopolios intelectuales que se originan inicialmente en ese país. Concentrándonos en las transformaciones de Occidente, y cómo Estados Unidos empuja transformaciones que luego se instalan a nivel generalizado, o en gran parte, o en todo el mundo, sin dudas, la emergencia de un capitalismo de monopolios intelectuales no puede explicarse sin la reformulación del régimen de propiedad intelectual, inicialmente en Estados Unidos, y luego a nivel global. Acá hay toda una serie de transformaciones regulatorias que empiezan a permitir que se expanda el tiempo que duran los derechos de propiedad intelectual, que incluso amplía qué es lo que se puede patentar o qué puede estar sujeto a derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas, pasa a poder patentarse moléculas, pasa a expandirse el copyright, la posibilidad de tener dentro de los derechos de propiedad intelectual líneas de código. También una transformación sumamente importante para entender el contexto actual en el que estamos es el Bale-Dow-Lac de 1980, que lo que permite es a las investigaciones financiadas con fondos públicos patentar sus resultados, esto le habla a las universidades, pero también le habla a empresas, incluso empresas startup financiadas en parte con fondos públicos, y a nivel global hay un proceso de recrudecimiento del régimen de propiedad intelectual, que es impulsado por las grandes empresas de Estados Unidos, empresas como IBM, Pfizer, incluso como Microsoft, que son las empresas que terminan escribiendo los borradores de lo que termina siendo el primer acuerdo sobre propiedad intelectual a nivel global, que fuerza sobre todo los países en desarrollo a tener regímenes de propiedad intelectual más estrictos, antes de eso había muchos más agujeros legales, muchas más posibilidades de hacer ingeniería reversa y de copiar resultados que estuvieran patentados en países centrales, lo cual cada vez se vuelve más difícil. Pero hay dos transformaciones a nivel regulatorio, político, que también son centrales para entender la emergencia de los monopolios intelectuales, una es este proceso en el cual las empresas empiezan a volverse multinacionales en un mundo que está organizado a partir de Estados nacionales, y en los cuales, por lo tanto, las estructuras impositivas están pensadas no de manera coordinada a nivel global, sino específicamente para cada país. Y empiezan a aparecer vacíos legales que favorecen en particular a las empresas intensivas en intangibles para tratar de declarar sus ganancias allí donde les permita pagar los menores impuestos posibles. ¿Por qué favorece a las empresas intensivas en intangibles? Bueno, porque es mucho más fácil decir que la propiedad intelectual de Apple en realidad está en Irlanda que decir la manufactura de una automotriz está en Irlanda. Porque basta ir a Irlanda y descubrir que no hay ninguna fábrica automotriz para mostrar que ahí hay un uso ilegal de cómo se declaran o qué declaran como activos en cada uno de los países donde tienen operaciones las empresas multinacionales. En cambio, un activo intangible puede ser declarado en cualquier parte del mundo y nadie va a poder decir que no hay manera legal de demostrar que ese activo intangible en realidad no fue desarrollado en Irlanda sino que fue desarrollado en Estados Unidos en Europa en otras partes del mundo y que está siendo declarado ahí para pagar menores impuestos. Y el último elemento muy popular en los medios de comunicación muy popular en las discusiones de políticas recientes es el debilitamiento de las leyes de defensa de la competencia un régimen de antitrust que se instala inicialmente en Estados Unidos a imagen y semejanza de los designios del neoliberalismo de los Chicago Boys de Friedman en particular donde el foco es solamente benestar del consumidor y limita enormemente las capacidades de las oficinas públicas de defensa de la competencia de limitar los procesos de fusiones y adquisiciones entre empresas. Pero más allá de estas tres dimensiones y transformaciones de política también la política industrial y la política de ciencia tecnología e innovación en Estados Unidos favoreció en particular a las ganadoras iniciales en un proceso donde se sistemáticamente quienes ganaban los fondos públicos o ganaban la posibilidad de proveer al Estado pasaban a ser siempre las mismas empresas en un proceso que responde en parte también a las características del conocimiento y que nos permite pensar a los monopolios intelectuales más allá de las discusiones legales y normativas. En primer lugar déjenme señalar en este respecto que el conocimiento es un proceso acumulativo y genera una capacidad de absorción en las organizaciones. Nosotros producimos conocimientos sobre la base del conocimiento existente sobre la base del conocimiento pretérito y quienes están en la frontera del conocimiento en la frontera a nivel innovativo van a estar en mejores condiciones para absorber nuevo conocimiento y transformar ese conocimiento adaptarlo y entrecruzarlo con otras fuentes de conocimiento para seguir innovando. Esto genera un proceso en el cual la firma que innova no va y si decide continuar un proceso de I más D no va a estar en igualdad de condiciones con el resto de las firmas de su rama sino que va a tener una ventaja una ventaja porque desarrolló una mayor capacidad de absorción y va a poder acumular más conocimiento en la medida que el resto todavía no haya accedido al conocimiento que es la base de su innovación actual. Eso le va a permitir sistemáticamente si continúa un proceso de inversión en I más D le va a permitir y obviamente mediando un proceso que sigue en alguna medida siendo azaroso le va a dar mayores posibilidades de sistemáticamente como les decía innovar una y otra vez y otra vez y así perpetuar en el tiempo su ventaja como innovadora. Esto lleva un proceso donde se monopoliza el acceso al conocimiento más allá de la concentración de derechos de propiedad intelectual y lo que inicialmente era una renta intelectual temporaria un proceso de redistribución de valor posibilitado por la transformación de un bien o recurso en un activo en este caso en un activo intangible que se suponía iba a ser temporaria iba a estar temporariamente en las manos de la organización innovadora esas rentas intelectuales pasan a perpetuarse en el tiempo y concentrarse en pocas manos y eso contribuye a la eso genera un proceso de diferenciación tecnológica del capital con empresas que sistemáticamente están innovando y otras empresas subordinadas que dependen de la tecnología que introduce siempre la empresa que yo llamo monopolio intelectual y que es la que típicamente en nuestro ideario aparece como la empresa líder la monopolio intelectual la que organiza cadenas globales de valor etcétera dentro de los activos intangibles que son concentrados en pocas manos en las últimas décadas aparece fuertemente el lugar de los datos y de los algoritmos de inteligencia artificial que generan lo que en el libro yo llamo y en otras de mis investigaciones también monopolios intelectuales basados en datos estas son empresas que básicamente lo que hacen es en alguna medida hasta monopolizar un nuevo método de innovar si pensamos en las formas de innovar el learning el doing mode of innovation el proceso de aprendizaje a través de el aprender haciendo el aprender el aprendizaje al interior de la fábrica con conocimiento tácito si pensamos del otro lado el modo de aprendizaje basado en ciencia tecnología innovación hasta podríamos pensar en un nuevo método para innovar en un nuevo modo para innovar basado en tener algoritmos de machine learning que procesan constantemente datos y aprenden a partir de ahí ¿por qué? porque los algoritmos de machine learning que se utilizan en la actualidad son algoritmos que utilizan aproximaciones que se llaman de deep learning y neural networks que tienen la particularidad de ajustarse de corregirse a sí mismos de llevar adelante lo que podríamos llamar un proceso de aprendizaje digital donde quien aprende es el algoritmo quien se corrige es el algoritmo y piensen es un proceso donde es como si el medio de producción la máquina estuviera constantemente mejorándose a sí misma en vez de tener que externamente introducir una nueva máquina para generar avances en la productividad la propia máquina el algoritmo se está corrigiendo a sí mismo constantemente el medio de producción está permanentemente innovando sobre sí mismo y a su vez dando como resultado inteligencia digital que no solo permite ajustar el negocio actual sino que también abre nuevos mercados sino que también le permite o genera que la empresa que concentra los datos y los algoritmos y la capacidad de procesamiento de esos algoritmos pueda ir ingresando en otros mercados sobre la base de este método de innovación que se vuelve cada vez más exclusivo de unas pocas empresas de tecnología digital gigantes entonces en este contexto si pensamos en términos generalizados lo que sucede en el capitalismo podríamos decir que hay una transformación en los procesos de división del trabajo donde pasamos de un escenario donde teníamos de un lado la división técnica del trabajo de Adam Smith adentro de la fábrica de alfileres y del otro lado la división social del trabajo que se sucedía en el mercado la división del trabajo al interior de la fábrica planificada centralizadamente cada obrero hace lo que tiene que hacer de acuerdo a un plan en cambio la división social del trabajo organizada en el capitalismo a través del mercado como un proceso anárquico ausente de planificación en el cual se están intercambiando muchas mercancías mientras que del otro lado en la fábrica de alfileres al interior de la fábrica no hay intercambio de mercancías es una vez que se termina el proceso de división técnica del trabajo en el ámbito de la división social del trabajo donde el resultado se evidencia como una mercancía como aquello que fue producido con interés de ser una mercancía pero que recién va a convaliarse como tal en el ámbito de la división social del trabajo lo que vemos es una transgresión de esta división estática de un lado división técnica sujeta a un plan y del otro lado división social anárquica en el capitalismo y podemos pensar a la planificación yendo más allá de la propiedad del capital un proceso donde la división técnica del trabajo conquista espacios de la división social del trabajo y acá tienen una imagen del CEO de Apple adentro de una fábrica de la empresa taiwanesa Foxconn en China viendo cómo están produciendo los iPhone Foxconn es la empresa que manufactura en gran medida los iPhone así como otros dispositivos electrónicos y Apple se sabe a nivel generalizado que es una empresa que controla al detalle cómo son los procesos de producción que se llevan a cabo en todas sus empresas tercerizadas entonces lo que encontramos es que esta capacidad de concentrar el conocimiento de apropiarse de manera exclusiva del conocimiento le permite a las empresas líderes ese acceso diferencial al conocimiento les permite ser quienes monopolizan los medios de coordinación los medios de planificación ellas son las que planifican y controlan porciones del capitalismo global y esas porciones las organizan de distintas maneras en algunos casos son cadenas globales de valor en otros casos son plataformas son franquicias pero en todos los casos lo que encontramos es que la llamada empresa líder tiene un acceso exclusivo a activos intangibles es un proceso que se retroalimenta en el tiempo y que esa empresa va a tener entonces la posibilidad de decidir de forma estratégica qué partes del proceso productivo terciariza y cuáles considera que son esenciales para perpetuar su condición de líder y que entonces va a seguir manteniendo dentro de el capital que posea pero no solamente se terciarizan fases de los procesos de producción sino que estas empresas también terciarizan fases de sus procesos de innovación su capacidad de acumulación permanente de activos intangibles no es exclusivamente resultado de los activos intangibles producidos al interior de sus laboratorios de I más D al interior de sus departamentos de marketing etcétera sino que junto con Lundval y en el libro aparecen distintos capítulos como algo central desarrollamos la idea de un sistema de innovación corporativo esto es una y latina esto me quedó mal de la traducción de la diapositiva del inglés al español los monopolios intelectuales organizan sistemas de innovación corporativos y los que podemos definirlos como un sistema que generalmente es global y que está organizado y controlado por el monopolio intelectual constituido también por organizaciones subordinadas y acá hay distintos tipos de organizaciones subordinadas las empresas innovadoras o típicamente una empresa startup participando de distintas redes de innovación de un monopolio intelectual pero también universidades organismos públicos de investigación y el monopolio intelectual es el que define las orientaciones generales y los resultados esperables por más que no se pueda anticipar efectivamente todo lo que va a suceder porque seguimos hablando lógicamente de un proceso creativo que no se puede anticipar por completo de antemano y las organizaciones que participan en un lugar subordinado van a tomar a su cargo una o varias etapas del proceso de innovación pero parte de las rentas asociadas a esas contribuciones van a ser apropiadas por el monopolio intelectual y por eso hablo de despojo o depredación de conocimiento y el resultado es una contribución a la concentración de rentas intelectuales en manos del monopolio intelectual es decir que el resultado de estos sistemas de innovación corporativos es contribuir a perpetuar al monopolio intelectual y a su vez transformar y reconfigurar esos subsistemas de producción o de acumulación que organiza y planifica cada monopolio intelectual entonces ¿quiénes son estas empresas? muy rápido para no extenderme demasiado en el libro presento cuatro estudios de caso en mis investigaciones fui trabajando también con otras empresas pero en el libro trabajo por un lado hay un capítulo dedicado a la evolución de Apple y cómo Apple parte de ser un monopolio intelectual fundamentalmente basado en un monopolio legal del conocimiento en una cosecha de rentas intelectuales asociadas a derechos de propiedad intelectual y cómo se va transformando y va expandiendo su capacidad de apropiarse conocimiento y de monopolizar conocimiento no sólo en la conformación de cadenas globales de valor sino también más recientemente en la apropiación y en el uso y análisis de datos y a la par también trabajo el caso de Amazon como un paradigma de monopolio intelectual y que está basado específicamente en datos podemos volver sobre eso en un ratito en las preguntas y les voy a mostrar algunos resultados del caso de Amazon enseguida por otro lado hay un capítulo que explora la cooperación y la competencia tecnológica entre las grandes farmacéuticas y quién financia las investigaciones de las grandes farmacéuticas ahora les voy a mostrar muy rápido algunos resultados y después también hay un capítulo donde analizo la coevolución entre los sistemas de innovación corporativos y el sistema nacional de innovación a partir del caso de una empresa china que se llama State Grid Corporation of China que es encargada de la provisión de energía eléctrica y de hacer la transición de la provisión de energía eléctrica a una red inteligente basada en inteligencia artificial State Grid Corporation of China es de hecho la empresa con más patentes de inteligencia artificial de China y este capítulo me permite también explorar un poco más algo que también hacemos junto en un capítulo que está coautoreado con Ariel Slipak en la primera parte del libro explorar todavía más las tensiones y los ámbitos de coevolución pacífica armónica y donde se refuerzan mutuamente entre monopolios intelectuales y estados de países centrales y entonces para mostrarles algunos de los resultados en el libro en la sección sobre estudios de caso utilizo análisis de red y clusters para recrear sistemas de innovación de las distintas empresas que analizo a partir de analizar publicaciones científicas coautorías quiénes son las organizaciones que realizan más publicaciones científicas en coautoría con las distintas empresas que yo considero como monopolios intelectuales y por qué miro publicaciones científicas bueno porque también al mirar patentes y copropiedad de patentes es que encuentro que estas empresas organizan estos sistemas de innovación con un montón de organizaciones prueba de ello es que publican artículos científicos con estas organizaciones como pueden ver acá y con distintos grupos de organizaciones publican sistemáticamente de manera más repetitiva o conjunta en distintos temas también acá por ejemplo pueden ver los temas generales que tratan las publicaciones científicas recientes de Amazon pero cuando vamos a mirar si comparten la propiedad de las patentes encontramos que ahí ya desaparece la producción colectiva de conocimiento que quienes se apropian de las patentes resultantes son estas grandes empresas que devienen monopolios intelectuales y esta es una manera de mostrar la apropiación de conocimiento producido al nivel del sistema de innovación corporativo con un montón de organizaciones que después no se hacen de los réditos económicos quien se hace de esos réditos económicos son las empresas que como digo devienen monopolios intelectuales y en el libro también exploro el contenido de las publicaciones o patentes depende del capítulo para mostrar también que hay una correlación entre ambas no es que lo cual tiene bastante lógica pero frente a la posible crítica de decir bueno quizás publican sobre los temas A y B patentan sobre los temas C y D y C y D lo hicieron solas y por eso no comparten la propiedad de patentes claramente publican y patentan sobre los mismos temas pero publican con muchas organizaciones dando cuenta de sistemas de innovación corporativos muy complejos y diversos pero patentan solas evidenciando su condición de monopolios intelectuales y depredadores de conocimiento lo mismo se observa con grandes empresas de tecnología digital sino con otras como las farmacéuticas lo que me interesa mostrarles acá es este clúster hablaba hace un rato de cooperación tecnológica entre grandes monopolios intelectuales este clúster por ejemplo y en el capítulo del libro de las big pharma trabajo no solo con Pfizer también con Novartis y con Roche en los tres casos hay un clúster específico de coautorías más frecuentes de ser socias más frecuentes de desarrollar proyectos de I más D en conjunto entre grandes farmacéuticas todos los nombrecitos que aparecen acá por si no llegan a verlos son distintas grandes farmacéuticas como Bayer acá acá Genentech que es parte de Roche y acá por ejemplo aquí y etcétera etcétera lo cual evidencia que estas empresas al mismo tiempo que compiten por tecnología también cooperan por tecnología en distintas etapas de ese proceso y cuando miramos por ejemplo quién financia esto es a través de mirar la declara en publicaciones científicas a quiénes qué instituciones aparecen declaradas como las que financian las publicaciones no por qué monto hacen el financiamiento pero vemos que además de las propias empresas financiando sus investigaciones hay un montón de organismos públicos de investigación en particular el National Institutes of Health de Estados Unidos entonces después de este análisis la segunda sección del libro concluye con una síntesis en donde muestro que estos casos y todo el análisis desarrollado en ese momento en el libro dan cuenta de que la depredación y el rentismo son juegos de suma cero son como llama Harvey formas de acumulación por desposesión pero que al mismo tiempo los monopolios intelectuales dependen de la escala cada vez mayor de acumulación dentro de sus subsistemas de acumulación o de producción para garantizar mayor creación de valor y así poder seguir apropiándose de una mayor parte del valor generado en esas instancias ¿cuáles son los efectos? bueno hay distintos efectos por un lado a nivel del sistema los efectos de la innovación sobre el crecimiento se ven desconectados y ¿por qué sucede esto? porque si hay una parte del conocimiento que queda cuyo acceso está limitado va a haber no solo por derechos de propiedad intelectual sino más en general oportunidades que de otra manera podrían haber sido rentables no se van a llevar adelante ya sea porque no hay posibilidades de generar conocimiento nuevo porque no hay acceso a parte del conocimiento o porque la posibilidad de acceso sería muy costosa y eso lleva a que parte de los capitales decidan no innovar y permanecer en una situación de subordinación frente a los monopolios intelectuales entonces hay innovación pero no se traduce en crecimiento económico a nivel global y lo que también hay es un proceso donde las empresas subordinadas buscan compensar al menos parte de la pérdida de plusvalor que queda en las manos de los monopolios intelectuales de los subsistemas de acumulación en los que están participando a partir de la super explotación de sus trabajadores no quiero hablar demasiado tiempo así que esto lo salteo básicamente es una muestra una forma de ver el estancamiento económico y como el pago de licencias por derechos de propiedad intelectual va por el crecimiento el pago por licencias va más acelerado que el crecimiento económico déjenme decir dos palabras sobre el impacto sobre la clase trabajadora hay dos efectos que se dan de manera conjunta en lo que podríamos llamar un proceso de diferenciación de la clase trabajadora por un lado obviamente trabajar para un monopolio intelectual va a generar mejores condiciones de trabajo que trabajar para una empresa subordinada pero también las condiciones de trabajo el salario las condiciones de vida en definitiva de una parte de la clase trabajadora va a depender de cuáles sean las tareas que esté realizando trabajar para Amazon no siempre es la mejor opción que podría tener un trabajador o trabajadora piensen como se ve acá en la imagen de fondo lo que implica trabajar para los centros de distribución y almacenamiento de Amazon con condiciones de trabajo donde prácticamente no se puede ni ir al baño donde tienen pulseras para controlar qué es lo que están haciendo las manos de los trabajadores todo el tiempo y que sigan el ritmo de producción entonces por más que en términos de salario les paguen incluso más que el mínimo por hora en Estados Unidos la extracción de plusvalía absoluta sobre esos trabajadores no tiene parangón y por el otro lado piensen también en que si históricamente podíamos considerar que los trabajos calificados iban a ser siempre mejor remunerados ya no va a ser necesariamente el caso hay como hay pero cantidades enormes de lingüistas depurando bases de datos para que después se pueda entrenar a los asistentes de inteligencia artificial de Google y otras de las grandes empresas de tecnología digital que son subcontratados y que tienen condiciones de trabajo paupérrimas y podríamos seguir con un montón de ejemplos de las especificidades de estas transformaciones sobre la clase trabajadora que generan un proceso de diferenciación bastante complejo y donde los impactos no son solo perniciosos para la clase trabajadora sino también a nivel general para los países periféricos y ahí yo distingo en el libro dos formas de mirar estos impactos por un lado lo que llamo el extractivismo del conocimiento y por el otro lado lo que llamo el extractivismo de datos obviamente en haciendo una o retomando una una tesis muy desarrollada sobre todo en América Latina de extractivismo de recursos naturales de bienes comunes de la naturaleza bueno asistimos a nuevas formas de extractivismo por un lado y en y en el libro hay dos capítulos que lo exploran de distinta manera un proceso donde hay ciencia y tecnología que se produce en la periferia pero que se monetiza en países centrales generalmente por monopolios intelectuales y cómo esto impacta en particular a universidades y organismos de investigación de nuestros países pero también la apropiación de los saberes locales y la eliminación de la posibilidad de utilizar saberes locales en lugar de los conocimientos que se imponen como los obligatorios para llevar adelante procesos de producción pienso típicamente en el subsistema de acumulación agropecuario sojero en particular con la introducción obligatoria de semillas transgénicas y el proceso que se está dando incluso actualmente con la introducción de semillas de trigo transgénico en Argentina y en parte también en Brasil que terminan siendo formas de eliminación o de anulación de conocimientos locales y de privatización de conocimiento que además es nocivo para la salud es nocivo para el ambiente y también aparece el extractivismo de datos que lo podemos pensar como una nueva instancia en la división internacional del trabajo donde hay países que terminan siendo proveedores netos de datos crudos y otros países que son los que producen la inteligencia digital y después venden utilizando esa inteligencia digital entonces yendo un poco más allá del libro pero a modo de síntesis podemos pensar en geografías del capitalismo digital porque además no solo las grandes empresas de tecnología digital se vuelven intensivas en datos y obviamente acá podemos ver cómo son estas geografías el lugar que va teniendo Europa en alguna medida marginado respecto a las grandes empresas de tecnología digital de Estados Unidos y las de China pero también tenemos que ser conscientes de que detrás de estos procesos que parece que solamente importan los activos intangibles y parecería que solo estamos mirando qué pasa a nivel de activos intangibles hay un correlato a nivel de un recrudecimiento del extractivismo de los bienes comunes acá solo les pongo unas imágenes de extractivismo de litio y de cobalto que son indispensables para las baterías que van en nuestros celulares y demás dispositivos electrónicos y hay también flujos como les decía recién de conocimiento y de datos que van desde las periferias hacia quienes hoy empiezan a conformarse como centros y esta transformación de monopolios intelectuales que cada vez están más basados en datos trasvasa a la típicamente llamada capitalismo digital o de plataformas ahí empieza a ver otras empresas que basan su poder en un acceso exclusivo a datos y en capacidad de procesar esos datos con inteligencia artificial es el caso del gran fondo de inversión BlackRock es el caso también de las grandes empresas farmacéuticas y una última punta para pensar algunas cosas que no están en el libro que están investigaciones que estoy desarrollando actualmente es qué pasa con la emergencia en nuestra región de lo que podríamos llamar monopolios intelectuales regionales que acá en la diapositiva lo ilustro a través de la emergencia de empresas llamadas unicornio entonces en resumen y ya sí para cerrar la propuesta del libro es pensar al capitalismo actual como liderado por monopolios intelectuales en particular por aquellos que están basados en datos y capacidad de análisis con inteligencia artificial de esos datos que no sólo apropian valor sino que también organizan sistemas de innovación corporativos globales que les permiten continuar transformando activos en activos incibles conocimientos que se produce a nivel de sistemas integrados por un montón de organizaciones pero que terminan beneficiando a unos pocos esto tiene un correlato también a nivel de recrudecimiento del subdesarrollo tanto en materia de apropiación de valor redistribución de valor a nivel global como también a nivel de extractivismos y también tiene un correlato algo que el libro explora pero que hoy no lo desarrollé para concentrarme un poco más en algunas otras partes del libro también nos lleva a repensar discusiones geopolíticas y discusiones del enfrentamiento entre poderes corporativos y poderes políticos porque los monopolios intelectuales son hacedores de política yo lo dije muy rápido cuando me referí a el acuerdo TRIPS de propiedad intelectual que detrás de eso están IBM Pfizer y Microsoft y hoy con las grandes empresas de tecnología digital es todavía muchísimo más claro que no sólo están aconsejando a sus gobiernos sobre qué hacer en materia de inversión en inteligencia artificial en materia de política por ejemplo las grandes empresas de tecnología digital de Estados Unidos dan recomendaciones sobre qué hacer en relación a China y la política exterior con China al gobierno de Estados Unidos pero también gobiernan sus propios subsistemas de acumulación como si fueran repúblicas digitales donde ellas deciden qué se puede hacer y qué no qué contenido se modera y cuál no cuál se muestra primero y cuál no etcétera etcétera entonces esto nos lleva a retensar un montón de las discusiones geopolíticas actuales tanto el conflicto de Estados Unidos y China como una guerra tecnológica donde aparecen por un lado una reemergencia de tecnonacionalismos y al mismo tiempo monopolios intelectuales globales que refuerzan el poder de sus estados pero que al mismo tiempo se enfrentan con sus estados y desafían el poder de sus estados nacionales y como también a modo de cierre antes de reflexionar sobre qué hacer esta es una cita que aparece en el libro que es de Mark Zuckerberg que es el fundador y CEO de Facebook donde dice todos los días plataformas como Facebook tenemos que tomar decisiones importantes o tenemos que enfrentar costos de oportunidad o trade-offs importantes sobre valores sociales importantes entre libertad de expresión y seguridad entre privacidad y hacer cumplir las leyes entre crear espacios abiertos y cerrar o limitar el acceso a los datos entonces básicamente lo que está diciendo es todos los días tomamos decisiones políticas y eso nos lleva también a repensar entonces quién decide qué quién tiene el poder en el capitalismo contemporáneo y también nos lleva a repensar sobre qué hacer y acá aparecen muchas discusiones posibles aparecen sobre todo asociado a las grandes empresas de tecnología digital la necesidad de mayores regulaciones de disolverlas o nacionalizarlas incluso la discusión sobre más competencia yo interpreto que más competencia no es la salida porque los productos que ofrecen las gigantes digitales se vuelven más baratos y mejores de hecho cuando solo tenemos una empresa que los ofrece piensen si tuviéramos que en vez de buscar solamente en Amazon.com o en esta región en Mercado Libre a la hora de comprar algo en una plataforma de comercio electrónico si tuviéramos que abrir 10 distintas perderíamos mucho más tiempo y además los algoritmos no serían tan buenos porque como les dije el algoritmo aprende a medida que procesa más búsquedas entonces estamos contribuyendo colectivamente como sociedad a mejorar los medios de producción de unas pocas empresas la solución es verdad que parecería no ser más competencia pero tampoco podría ser dejarlas hacer lo que tengan ganas nacionalizarlas tiene limitaciones favorecería un proceso de un mundo cada vez más polarizado porque favorecería enormemente a Estados Unidos y China que son las que tienen a las mayores empresas dentro de los monopolios intelectuales digitales y si lo pensamos más en general también favorecería a Europa pero sin dudas significaría no significaría un cambio sustancial para el mundo en desarrollo o los países periféricos si pensamos entonces como alternativas que sí podrían quizás contribuir a equilibrar la balanza en contra de estas empresas sin dudas tenemos que pensar en la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento rediscutir el régimen de propiedad intelectual que claramente no cumple su cometido no está dándole un premio a quien innova sino que está permitiendo que quien se logra apropiar de los resultados del conocimiento como resultado se apropie constantemente de porciones de valor que se producen a nivel de la sociedad para eso obviamente hace falta más educación pública hacen falta también acuerdos globales que regulen los mercados de trabajo que facilitan que dentro de los subsistemas de acumulación haya condiciones de trabajo muy desiguales y por qué no pensar a largo plazo por qué no construir al menos imaginarios y pelear colectivamente desde abajo y desde ámbitos de organización social y política por bienes públicos comunes por el conocimiento como bien público o común global en tal caso algoritmos que sean de acceso público y común y por usos de los datos que no terminen en beneficio de unos pocos sino que apunten a contribuir a mejores condiciones de vida para la sociedad como todo eso en el ideal suena muy bien pero en lo concreto es muy difícil que suceda por todos los intereses que están por detrás y porque quienes gobiernan al capitalismo son quienes se ven beneficiados con el estado actual de la situación parte en lo que se puede empujar y presionar yo creo en el corto plazo es más impuestos más impuestos a los ingresos los monopolios intelectuales terminan siendo las empresas que en términos de porcentaje de sus ingresos y porcentaje de sus ganancias menos pagan en impuesto a las ganancias y también impuestos a quienes son en última instancia dueños de estas empresas sus accionistas y los fondos de inversión que manejan gran parte de los activos de las acciones de estas empresas bueno dejo esto igual para discutir para abrir al debate y les agradezco muchísimo por la invitación y perdón que fue un poco largo dejo también de compartir muchas gracias Cecilia ahora le vamos a dar la palabra a Matari Pierre Matari Pierre es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y bueno y es parte de distintos espacios donde junto con Cecilia hemos discutido estos y otros temas sobre tecnología economía adelante Matari gracias Marcela por la invitación te saludo a ti a Rebeca Eduardo y muy especialmente a Cecilia empezaré sin preámbulo diciendo que capitalismo poder e innovación es un gran libro lo es por al menos una razón ofrece una comprensión global de las mutaciones del capitalismo contemporáneo a partir de una teorización de los modos tecnológicos de producción más recientes además de sus cualidades intrínsecas y ojalá sea traducido rápidamente al español la naturaleza y ambición del libro son creo yo demasiado raros para no ser destacados especialmente en un momento en que la investigación especialmente en las ciencias sociales tiende a confinarse a problemas parcelarios o a estudios de casos circunscritos que dificultan e incluso niegan cualquier intento de generalización a propósito y empezaré mi comentario por ahí el libro de Cecilia ofrece un observatorio de ciertos rasgos distintivos de la labor académica contemporánea así como algunas claves para entender sus mutaciones me refiero exactamente al proceso de trabajo de los investigadores a la definición de las agendas de investigación a los criterios que rigen el reclutamiento de investigadores sus evaluaciones y desde luego al financiamiento de la investigación no hay mejor manera de ilustrar el contenido de estas mutaciones sino extrayendo una cita y será no se preocupen la única que leeré el criterio dice Cecilia que rige la definición de quién es un investigador de primer nivel a contratar está asociado a su capacidad de atraer recursos privados criterio que beneficia implícitamente a los investigadores menos apegados a los principios históricos de libertad académica al satisfacer esta exigencia la libertad académica se ve comprometida a su vez se ve también coartada por los recortes presupuestarios que condicionan las preguntas de investigación adaptándolas a aquellas que parecen económicamente viables limitando así la creatividad e impactando negativamente la producción de conocimiento precisamente porque influyen en las oportunidades de financiación los centros de investigación y sus miembros personal administrativo académico y estudiantes toman crecientemente en cuenta clasificaciones elaboradas a partir de criterios abstractos y cuantitativos presidentes y responsables de centros universitarios imponen internamente las métricas de estos rankings como normas y adaptan las prácticas y autorrepresentaciones de sus centros para acercarse a la cima del ranking considerado como referencia fin de la cita pero más que describir y censar las formas del capitalismo académico como lo llama Cecilia los conecta con los determinantes que comandan la organización universitaria estos determinantes son expuestos a la luz de lo que constituye la tesis central del libro es decir la integración subordinada de un as de organizaciones a circuitos de innovación o sus formas más complejas las redes de innovación redes que son dominadas por una categoría de empresas monopolistas que conforman el núcleo del capitalismo monopolista intelectual este capitalismo dicho de manera subcinta designa una época en que la acumulación de capital es primordialmente motorizada por corporaciones que cooptan y monopolizan el acceso al conocimiento y al saber colectivamente producidos bajo modalidades complementarias transformándolos en activos intangibles capitalizables bajo esta perspectiva las metamorfosis del trabajo universitario ponen al descubierto la lógica subyacente a la dinámica de las redes de innovación esta lógica puede resumirse de la siguiente manera el imperativo de acumular activos intangibles como principio rector de los procesos de innovación de las corporaciones y su acoplamiento con formas de depredación del saber y valor creados por las organizaciones que integran las redes de innovación por consiguiente las transformaciones del trabajo universitario que es el objeto del quinto capítulo más allá de su interés intrínseco constituye a mi manera de ver un punto de entrada transversal al contenido del libro y a su eje articulador y el eje articulador es la innovación como relación de poder dedicaré el resto de mi comentario algunas implicaciones de este eje y terminaré con algunas preguntas para Cecilia en su forma más general el capitalismo monopolista intelectual puede describirse como un movimiento masivo de apropiación del conocimiento en su forma teórica la tesis está condensada en el segundo capítulo capítulo clave que desarrolla la hipótesis que ilumina los temas y aspectos tratados a lo largo del libro el monopolio intelectual planifica y organiza circuitos de innovación integrados por diferentes organizaciones la forma compleja de este circuito es la red de innovación que se teje a medida que las distintas organizaciones integran varios circuitos al organizar estas redes los monopolios intelectuales descargan los riesgos asociados a las etapas de sus actividades sin perder su capacidad de decidir de las orientaciones generales así como de los resultados de esta manera los monopolios intelectuales más allá de sus propios esfuerzos de I más D fomentan y controlan una pluralidad de colaboraciones con las organizaciones de la red algunas redes se entrecruzan con las redes de otros monopolios de manera que los monopolios que controlan múltiples redes las integran en un sistema de innovación la planificación que ejercen los monopolios concierne la totalidad de sus vínculos con las organizaciones de las redes esquemáticamente redes y sistemas de innovación pueden observarse desde dos puntos de vista que son dos caras de una misma moneda desde el punto de vista de las facultades productivas del trabajo aparecen como expresiones de modos de cooperación de procesos laborales científicamente combinados que prosperan sobre la base de un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas y desde el punto de vista de la acumulación de capital aparecen como pivotes de la reproducción de relaciones de poder que adoptan la forma de una competencia tecnológica exacerbada entre monopolios intelectuales que persiguen una generación continua de innovaciones y su acumulación como activos intangibles capitalizables el todo con el objetivo de conservar la posición privilegiada adquirida y expandir sus rentas intelectuales y financieras las formas elementales de estas telarañas que son las redes y sistemas de innovación remiten a los lazos que cada monopolio establece con las organizaciones que integran estos conjuntos el estudio de los modos de planificación y subordinación de estas organizaciones conforma el meollo del libro de Cecilia Ricap las empresas que integran la red Cecilia las declina en tres categorías destacan por sus grados desiguales de subordinación a los monopolios o para decirlo de otra manera por sus grados relativos de heteronomía tecnológica las primeras las empresas innovadoras o capital tecnológico participan activamente en la innovación aun cuando comparten sus frutos bajo las reglas dictadas por los monopolios por ejemplo los desarrolladores que colaboran con Apple pueden concebirse como empresas innovadoras participan en el sistema de innovación de Apple pero asumiendo la totalidad de los riesgos de capital y aceptando las cláusulas impuestas por Apple las dos últimas las empresas compiladoras y las empresas a la rezaga carecen de autonomía tecnológica aunque las compiladoras adoptan y adaptan las técnicas requeridas por los monopolios la subordinación de Foxconn a Apple por ejemplo es un caso de cómo una empresa compiladora que cumple con todas las exigencias del nivel tecnológico norteamericano carece de capacidad innovadora por consiguiente empresas como Foxconn miembro de la red de Apple no solamente acata los planes y tarifas de esta última de Apple sino que obedece a sus caprichos a cualquier hora del día y de la noche como lo ilustra una anécdota sobre la presteza con la cual Foxconn atendió las tareas asociadas a un cambio de pantalla a un nuevo iPhone semanas antes de su lanzamiento finalmente las empresas a la rezaga realizan las tareas más simples dentro de las redes de producción tanto las empresas compiladoras como las rezagadas compensan las bajas tarifas que les imponen los monopolios intelectuales con condiciones de trabajo y salariales paupérrimas a veces de tipo superexplotación en el sentido de Marini para los efectivos más precarios especialmente de su mano de obra que es el objeto de un capítulo especial los ejemplos de manera general que elige Cecilia especialmente en la segunda parte del libro ponen en relieve las facetas de las relaciones que alberga una red de innovación el caso de la industria farmacéutica muestra como los monopolios intelectuales del sector están alternativamente en cooperación y en competencia tecnológica entre sí esta relación de tipo hermanos enemigos se articula con subcontrataciones de las etapas de sus redes de innovación que colocan las organizaciones de la red en posiciones objetivamente subordinadas es el caso por ejemplo de resultados de investigación universitaria financiada con fondos públicos y vampirizados por los monopolios intelectuales que los convierte en activos intangibles para medir la relación depredadora entre monopolios y participantes de la red de innovación Cecilia observa las coautorías entre empresas y universidades así como la coproducción de patentes la comparación especialmente de la coautoría y copropiedad y Cecilia lo había proyectado en los slides permite distinguir entre quien participa quien participa en la red de innovación en este caso las grandes farmacéuticas y quien posee las rentas intelectuales este método de aproximación es utilizado para la casi totalidad de los casos de estudio considerados en el libro el caso de Apple además de los determinantes y formas de depredación tecnológica devela dos aspectos complementarios de la dinámica de los monopolios intelectuales el rentismo financiero y la optimización tributaria el desarrollo del segundo aspecto la optimización tributaria es particularmente convincente a saber la correlación entre el carácter intangible de los activos acumulados por los monopolios y las mayores posibilidades de optimización tributaria es decir por optimización tributaria entiendo la forma refinada de evasión de impuestos que explotan las corporaciones transnacionales Apple es una ilustración de cómo los monopolios intelectuales en base a su acumulación de intangibles gozan estructuralmente de mayores posibilidades de sacar provecho de diferencias legislativas nacionales en materia tributaria lo explicó Cecilia ya diferencias que constituyen precisamente el fundamento del arte de la optimización fiscal o tributaria como lo reveló recientemente los Paradise Papers los casos de las farmacéuticas y el de Apple así como otros casos tratados en el libro sirven también para estudiar las relaciones entre los estados y los monopolios intelectuales estas relaciones conciernen la producción y composición de las redes de innovación pero también sus implicaciones geopolíticas tanto para las relaciones entre países del centro como entre estos y los de la periferia por razones de tiempo dejo de lado estos aspectos no sin llamar la atención sobre una observación de Cecilia que subvierte un campo tradicional de investigación económica Cecilia Ricap señala cómo se perfila o cómo se perfilaría más bien a través de lo que llama el extractivismo del conocimiento y de datos una nueva división internacional de trabajo propia del capitalismo monopolista intelectual esta observación permite de paso refutar ciertas tesis en boga sobre el papel del estado en las economías periféricas tesis que confunden a menudo los síntomas y las causas del desarrollo la peste y el mal olor es decir el problema de la reproducción ampliada de las brechas tecnológicas entre naciones para concluir rápidamente bueno además de invitar a leer el libro y a discutirlo y a discutirlo haré unas preguntas para Cecilia a Cecilia y ahí quizás podemos discutir en primer lugar los procesos de innovación son crisoles de relaciones diferenciadas de poder de acuerdo la formación de los monopolios intelectuales aparece como un resultado de la monopolización de intangibles y de los derechos de propiedad intelectual ahora bien esta noción de activos intangibles que tú movilizas y que estructura tu obra se podría entender también de manera muy distinta hasta opuesta como activos correspondientes al capital fijo es decir a la vasta infraestructura material o intangible precisamente como por ejemplo el cableado de internet computadoras etcétera sobre la cual se apoyan estos monopolios y sin embargo en tu reflexión sobre la génesis de los monopolios intelectuales esta dimensión de la problemática de la formación y reproducción de los monopolios que es una constante en la historia de la conceptualización del capitalismo monopolista en sus etapas anteriores no aparece o a veces sí pero en filigrana mi pregunta es si es una omisión deliberada o una elección que obedece a tu conceptualización segunda pregunta es a partir del caso Amazon bueno Amazon se ha convertido en un innovador sistemático que centraliza y procesa datos con métodos de aprendizaje automático es decir creando inteligencia artificial insistes en la importancia de las formas de aprendizaje automático en los que los algoritmos aprenden a medida que procesan datos o redes neuronales infinito justificación para incorporar a Amazon entre los monopolios intelectuales es que monopoliza y transforma datos en activos intangibles mi pregunta es más allá de sus efectos evidentemente revolucionarios en la distribución y comercialización y comercio es Amazon realmente un monopolio intelectual o más bien Amazon se apoya en herramientas producidas por monopolios intelectuales para utilizarlas disruptivamente en su sector generando inteligencia artificial a base del procesamiento de datos ciertamente dicho de otra manera no existirá un hiato entre por un lado gigantes tecnológicos que operan en la gran distribución y comercialización de tipo Amazon o similares y por otro lado los demás mastodontes que consideras en tu libro y que pertenecen todos o casi todos a ramas que producen medios de producción o bienes híbridos que operan a la vez en la producción de bienes de equipo y de consumo sector 1 y sector 2 en la nomenclatura antigua tercera pregunta aunque no me dio tiempo comentarlo aprovecho para preguntarte tu opinión sobre las implicaciones del papel del Estado en China que analizas en los capítulos 4 y 9 especialmente para repensar la problemática de la superación de ciertas formas de atraso tecnológico en la periferia el tema que abordas en la tercera parte al final del libro al responder a la pregunta del que hacer para contrabalancear los efectos del capitalismo monopolista intelectual especialmente desde la periferia pareciera que adoptas una posición parecida a la de Paul Baran ante una pregunta similar a finales de los años 50 cuando le preguntaban a Baran cuáles son las medidas que habría que adoptar para industrializar la periferia en condiciones monopolistas fordistas Baran respondía los primeros planes quinquenales soviéticos aquí a una pregunta análoga formulada en las condiciones del capitalismo monopolista intelectual pareciera que respondieras los planes quinquenales de Deng Xiaoping en adelante pero en ambos casos surge la misma interrogación hasta qué punto ciertos aspectos de la participación del Estado chino en el desarrollo de nuevos modos técnicos de producción son extrapolables para considerar la misma problemática en el resto de la periferia y última pregunta que tiene más que ver con temas de historia del pensamiento económico sobre los cuales no quise entrar que no es porque sean aburridos sino que una exposición moral es más pesado pero es sobre Veblen fundamentalmente las ganancias perdón de los monopolios intelectuales combinan digamos formas de valorización de valor en el sentido clásico a la Marx y formas de depredación que que forman un juego de suma cero y ahí movilizas a Veblen de manera muy original tanto para abordar los temas de relaciones de poder y de rentismo pero en mi lectura encontré a lo largo de la lectura de manera sistemática desde la primera página encontré una fuerte analogía entre tu concepto de depredación en la cadena de depredación de la red de innovación de valor y la cadena de extracción que describe por ejemplo André Gunder Frank cuando analiza las relaciones centro-periferia que es también una cadena de extracción de valor en donde es un proceso de depredación aunque no lo llama así y es un juego de suma cero lo que el monopolio se apropia el satélite lo pierde entonces quisiera saber si esos elementos de teoría de la dependencia que movilizas en la tercera parte no es cierto explícitamente si también nutren tu reflexión teórica del capítulo 2 que es el corazón de tu libro y si no muchas gracias disfruté y aprendí muchísimo de la lectura de tu libro espero que suscite un debate crítico amplio y también pormenorizado ¿sí? gracias gracias Marcelo muchísimas gracias Matari antes de regresarle la palabra a Cecilia tenemos quisiera preguntarle a Rebeca y Eduardo si quieren hacer algún comentario pregunta para que se las dé antes de que pasemos a las que tenemos en en el chat de YouTube que ha habido bastante buena participación e intercambio entonces hola Eduardo hola Rebeca este no yo necesito leer el libro fue me me gustó muchísimo la perspectiva me pone a pensar muchísimas cosas y esta parte que ya no se pudo tratar más que tiene que ver con el capital intelectual las universidades y demás ahí que es una parte que me llama mucho la atención me gustaría leerlo como con calma de otro modo me parece que diría una barbaridad te agradezco muchísimo la explicación y esto nos va a servir como introducción para digamos comprar el libro y empezarlo a leer sobre todo además bueno yo he trabajado alguna también podemos socializarlo exacto con asuntos digamos simplemente eso también podemos socializarlo tienen como contactarse con ustedes quienes quieran o conmigo para eso me encantaría ahora que empiece a leerlo te mandaré algunas preguntas dudas y algunos comentarios ahorita no me atrevo definitivamente muchas gracias Cecilia hola Cecilia Matarí Rebeca Marcela bueno yo llegué un poco tarde vengo de otra reunión de ahí de de UNAM este bueno al escuchar Cecilia tu presentación como a Rebeca me dio muchas ganas de leerlo y al escuchar la magnífic los magníficos comentarios de Matarí dije wow este libro como dijo Matarí hay que traducirlo al español creo yo que puede ser una referencia para nuestros estudios estudiantes porque hace falta literatura en español sobre estos temas y bueno igual lo voy a conseguir leer y bueno socializar pero con mis estudiantes que no son muchos pero bueno espero que avesan más y discutir esos temas porque son temas por lo que presentaron son temas que que las preguntas muchos estudiantes con frecuencia nos hacen en los cursos y bueno tenemos pocos estudios a la mano para responder o ilustrar algunas ideas ¿sí? Felicidades Cecilia muchas gracias Matarí excelente lectura y comentarios del libro me dejaste impactado voy a arranco mi parte me parece diciendo que Matarí me dejó impactada la verdad te agradezco pero infinitamente Matarí o sea la lectura las preguntas me permiten desarrollar un montón de cosas y además sin ponernos de acuerdo la verdad porque no nos pusimos de acuerdo anticipadamente Matarí habló de una parte del libro que para mí es fundamental y que sin embargo por una cuestión de tratar de mostrar rápido la unidad del libro sin ahondar demasiado en detalles omití que es el capítulo 5 el capítulo 5 de hecho es la síntesis de alguna manera de mi tesis de doctorado que fue sobre la universidad yo arranqué trabajando sobre estos temas con una fuerte preocupación no solo como investigadora una fuerte preocupación política como estudiante como docente como investigadora de las transformaciones a las que asistían a las que asisten nuestras universidades públicas cotidianamente a las presiones a las que nos vemos sometidos y sometidas y tratando de entender que la transformación de la universidad adoptando características de empresa de capital no era un proceso homogéneo que era un proceso que no es lo mismo las capacidades de negociación de Harvard con una empresa privada que las capacidades de negociación de la UNAM o de la Universidad de Buenos Aires y que el impacto que va a tener sobre las distintas universidades estas transformaciones y este proceso acelerado de privatización y mercantilización del conocimiento va a ser distinto en función de dónde se encuentra la universidad en función del lugar que ocupe esa universidad dentro de una estructura jerárquica de universidades y de organismos de investigación dentro del país entonces hay un montón de elementos que me llevaban o que originariamente me hicieron empezar a mirar el problema de la universidad o empezar a mirar el problema desde la universidad y me encontré la verdad es que este libro surge a partir de colegas diciéndome no tenés cosas en inglés que expliquen más en detalle el marco desde el cual estás pensando las transformaciones de la universidad y la verdad es que ya sabía el libro parte de una lectura y un retrabajo lo mencioné en algún momento brevemente de lo que fue la tesis de doctorado de mi director de tesis de doctorado Pablo Levín una tesis que él después deja de lado no porque deje de lado las ideas sino porque se dedicó a trabajar en otras cosas y que para mí había que seguir desarrollando había intuiciones muy valiosas pero que faltaba seguir desarrollándolas integrarlas conceptualmente con aportes desde otras escuelas mostrar limitaciones de otras escuelas de pensamiento a la luz de esos desarrollos conceptuales y algo que también faltaba que para mí fue clave fue encontrar una manera de ilustrar estas transformaciones de forma empírica un desafío un desafío porque no hay datos disponibles cuando uno quiere mirar el capitalismo global las estadísticas se producen a nivel país entonces nos vemos o bien limitadas a pensar el capitalismo global con una sumatoria de países y lo que pasa entre países o a trabajar con los datos que hay disponibles datos que hay disponibles por ejemplo son los de las empresas que cotizan en bolsa pero si queremos mirar comportamientos también de las empresas que no cotizan en bolsa y que normalmente pasan a ser de estar en el grupo de las rezagadas por ejemplo o empresas innovadoras o como la universidad interviene en esos procesos de producción de conocimiento pero no se hace de ese proceso las estadísticas o las encuestas de ciencia, tecnología e innovación siguen quedando en un plano nacional y por eso es que termino trabajando con publicaciones científicas y patentes no porque piense que todos los procesos de producción de conocimiento resultan en publicaciones o patentes para nada de hecho hablé de otras formas de producir conocimiento hacia abuelo de pájaro durante la presentación sino que es parte de una conclusión a la que llegué de decir esto es lo que tenemos disponible para dar cuenta de estos problemas más generales no solo a nivel teórico sino integrando el desarrollo conceptual con casos ilustrativos de esas dinámicas y yendo un poco a las distintas preguntas de Matari la primera pregunta refería a los procesos de innovación como relaciones de poder y a los intangibles donde donde entra la parte infraestructura la parte activo tangible en la discusión sobre la concentración de activos intangibles pues bien hay en encontrar en esta búsqueda de la pregunta original de qué tienen en común lo que nos encontramos es que algunas empresas de hecho se han desembarazado por completo han hecho outsourcing completo de sus activos tangibles entonces no está ahí el punto común en algunos casos el elemento común que es la concentración de activos intangibles no requiere que la empresa de capital conserve o mantenga la acumulación de activos tangibles y le ha permitido a empresas como Apple por ejemplo como las farmacéuticas también en algunos casos terciarizar lo más posible los procesos productivos pero quedarse para sí procesos de producción de conocimiento las áreas de marketing diseño etc no son todas las industrias y en el libro yo lo señalo brevemente con los casos de Inditex y de Amazon hay algunos casos que yo dejo conscientemente afuera de este libro porque a la par o mientras estaba terminando ese libro empecé a escribir otro libro junto al profesor Lundval y ese otro libro es un libro que está sí dedicado exclusivamente al caso de los monopolios intelectuales basados en datos y donde vemos que Google Amazon y Microsoft en particular pero también Alibaba que son las cuatro mayores empresas del mercado de cloud computing de servicios y computación en la nube también tienen una inversión en capital tangible en activos tangibles enorme y por eso yo en un momento muy al pasar mencionaba a estos monopolios intelectuales de datos como concentrando no solo los datos sino también los algoritmos y la capacidad de procesamiento del algoritmo la capacidad de procesamiento del algoritmo refiere a la concentración de procesadores en centros de cómputos al cableado el 50% de los cables del mundo suboceánicos están en poder de Google Amazon Facebook y Apple y no Apple no y Microsoft entonces efectivamente en algunos sectores la emergencia de estas empresas como monopolios intelectuales les requiere a su vez también concentrar activos tangibles pero en otros no entonces de ahí es que yo repienso esta idea quizás muy lineal de las cadenas globales de valor de la empresa líder solo se queda con lo intangible y lo tangible lo terciariza depende del sector depende de donde se esté especializando vamos a encontrar casos como esa descripción tradicional de la U donde la parte del medio que es todo el proceso de manufactura se terciariza y el principio la concepción y más de etcétera y el final diseño marketing servicio postventa es lo que se queda la empresa líder bueno eso se cumple en algunos casos no en otros y de qué depende qué se terciariza o qué no de qué sea esencial o porque yo entiendo de cuáles sean las fases del proceso de producción entendido en un sentido amplio que incluye también al momento social del proceso de producción es decir al mercado y del proceso de innovación a qué fases sean indispensables para garantizarle al monopolio intelectual que mantiene que perpetúa su ventaja en el tiempo si terciariza absolutamente todo hay un mayor riesgo de que emerjan otras empresas rivales como monopolio intelectual qué va a poder terciarizar y qué no va a estar determinado de alguna manera por qué considere su core business y qué no y en el core business y tenemos que incluir también el core de su innovación y qué no entonces por eso hay procesos de terciarización en el ámbito de la producción y terciarización en el ámbito de la innovación entonces si para algunos casos la concentración de activos tangibles viene de la mano y contribuye a realimentar al monopolio intelectual es típicamente el caso como les decía de Google Amazon y Microsoft creo que con el ejemplo por ahí Matari tenía un poco a esas empresas en mente o al menos algunas de esas en relación a los cables suboceánicos y también son las que concentran la mayor parte no solo de los datos sino también de los centros de datos los lugares donde se procesan esos datos al convertirse y fíjense lo interesante de al convertirse Google Amazon Microsoft y Alibaba en receptoras de la terciarización de todo el resto de las empresas del mundo porque el cloud computing es eso es terciarizar los servicios parte de los servicios de computación parte de los servicios informáticos en unas empresas ¿quiénes son esas empresas? las que monopolizaron no solo bases de datos que ofrecen incluso parte de esas para entrenar modelos de inteligencia artificial también monopolizaron los algoritmos y también los procesadores y me muevo a la pregunta de Amazon Amazon es la líder en cloud computing es la que inicia el mercado de cloud computing de hecho porque internamente desarrollaba los algoritmos y apropiándose obviamente del conocimiento de sus redes de innovación desarrolla algoritmos para analizar sus propios datos y de pronto les aparece la opción de decir che si todo esto que estamos haciendo lo empezamos a ofrecer como un servicio para terceros entonces constantemente está innovando al nivel de sus redes de innovación e internamente también y también innova y se ve en el capítulo por ejemplo yo hago un análisis del contenido de las patentes es una empresa también que acumula un montón de patentes y se ve la evolución del contenido de las patentes como cada vez se va centrando deja de ser solamente una empresa que patenta en relación a comercio electrónico y vas a ser cada vez más una empresa que patenta en relación a cómo procesar datos cómo analizar datos patenta en relación a deep learning neural networks estos algoritmos de inteligencia artificial y dentro de sus patentes también aparece un pequeño cluster de patentes en robótica y por qué patentes en robótica porque también Amazon innova en robots en parte por una empresa que compró y demás en robots para sus propios centros de distribución y almacenamiento entonces a veces Amazon parecería ser que en realidad no es un monopolio intelectual porque tiene mucha inversión tangible o porque tiene esos centros de almacenamiento es el caso también de Inditex la marca que entre otros tiene Zara Pull&Bear pero es porque ahí se juega parte de su innovación la innovación no es solo o no está solo basada en o no ocurre solamente a nivel del producto sino también a nivel de los procesos y en los procesos de producción yo lo pienso en un sentido y por eso les decía recién cuando hablamos de proceso de producción yo no solo me refiero a la manufactura me refiero a entender al proceso de producción como la confluencia de un proceso de transformación técnico-material y un momento social de la producción que es el mercado entonces incluso Amazon basa su negocio en haber innovado sobre qué es un mercado en haber creado una nueva forma de mercados en este caso mercado en línea obviamente cuando decimos que Amazon innova sistemáticamente siempre automáticamente para mí viene de suyo decir que el conocimiento que le permite hacerse mayores rentas intelectuales y concentrar intangibles no es conocimiento que se produce entera ni fundamentalmente adentro de Amazon pero esa es una característica común de todos los monopolios intelectuales todos se apropian conocimiento y todos no solo esto es algo que en el libro capaz está solamente mencionado yo creo incluso que cuando salió el libro no sé si hice a tiempo a citar a este paper que escribimos junto a varios colegas que salió publicado este año y que es de acceso abierto se publicó en la revista Plus One y lo que hacemos es mirar a toda la agenda de investigación del área de salud y biomedicina en los últimos 20 años antes de la pandemia la agenda dominante definida como los papers publicados en las 30 revistas de mayor factor de impacto es decir la que más influye sobre la disciplina de salud y biomedicina y lo que hacemos es mirar de qué trata esa agenda de investigación y quiénes son las organizaciones que más publican de manera conjunta con otras en esas publicaciones y encontramos no solo a las sospechosas de siempre a las universidades líderes de los países centrales sino también a las farmacéuticas y que el contenido de esas investigaciones es muy reducido y cada vez más centrado en la aproximación de biología molecular y celular para analizar dos tipos de patologías cáncer y enfermedades cardiovasculares por ejemplo enfermedades infecciosas lo cual hubiera sido muy relevante para estar mejor preparados para la pandemia completamente marginado de la agenda dominante entonces la agenda que prevalece a nivel global en investigaciones incluso para organizaciones que no publican directamente con las farmacéuticas está muy influida por las enfermedades que son más rentables por las prioridades declaradas de las grandes farmacéuticas y parte de las investigaciones que estamos haciendo ahora es cómo esa agenda de investigación global influye y altera y modifica las agendas de organizaciones que están muy lejos de esa agenda dominante como el CONICETA en Argentina creo que bueno también las implicancias en relación al papel del Estado y China la verdad es que China para mí participa cada vez más del centro y China es una excepción no es el ejemplo a seguir por los países en desarrollo primero porque no es realizable los países de América Latina por más que tenemos un salario real que bajo en relación a los países centrales no tenemos por suerte una tradición de lucha y organización de la clase trabajadora que ha permitido ganar un montón de derechos laborales y tener pisos salariales sobre todo en algunos sectores sobre todo en los sectores más vinculados a la industria quizás los vinculados a los servicios educación salud somos en términos relativos peor remunerados pero los otros sectores están en un piso que está muy por encima de los pisos ya no hoy de China que mejoró su salario real de los 2000 para acá sino los pisos de por ejemplo Vietnam entonces para nuestros países llevar adelante un proceso semejante al de algunos países asiáticos lo que tendría que pasar es una destrucción todavía un empeoramiento de las condiciones de vida de la población un empeoramiento de las condiciones de trabajo generalizadas que claramente no es el camino a seguir lo que sí vemos en China es en un estado de situación donde los salarios bajos le permitieron atraer un montón de inversión extranjera directa un montón de capitales multinacionales el estado chino logró hacer algo que no hizo por ejemplo Singapur y ahora voy en tal caso al ejemplo de Singapur lo que logró fue quedarse con parte de ese valor que se generaba por más que igualmente hay una suerte en China en historia de amistad entre los capitales transnacionales y el estado chino aunque a primera vista parecería todo lo contrario en la historia se favorecieron ambos lo que sí logró el estado chino fue con esos recursos empezar a decir ah efectivamente no está pasando esta idea de transferencia tecnológica porque detrás de la idea que tenemos abstracta de bueno entraron capitales a China transfirieron tecnología porque el estado los obligó y entonces ahí emergieron las grandes empresas tecnológicas en China si miramos en detalle quiénes son las grandes empresas que podemos pensar monopolios intelectuales de China y a quienes supuestamente había que transferir las tecnologías desde las empresas multinacionales no coinciden el estado chino se concentró hasta principios de este siglo en que la transferencia tecnológica fuera las empresas que son propiedad del estado y eso no sucedió y lo que sí sucedió fue un gobierno chino un estado chino invirtiendo un montón en investigación y desarrollo con menores con universidades que no tienen una tradición de autonomía del conocimiento y que directamente toman las prioridades del estado como las que hay que seguir y empresas que aprovechan esas prioridades y que directamente y el caso de State Grid es bastante claro en ese respecto State Grid Corporation of China intentó llevar adelante un proceso de transferencia de tecnología junto con China junto con perdón junto con Siemens y otras grandes empresas y esas grandes empresas le contestaron como monopolios intelectuales le dijeron sí perfecto te hacemos el desarrollo que vos quieras pero nos quedamos con la propiedad del conocimiento el resultado de eso fue que State Grid Corporation of China dijo no yo lo que quiero es también tener propiedad de ese conocimiento acceso a ese conocimiento no querés transferirme la tecnología lo hacemos solos lo hacemos solos otra vez no es algo ni que vayan a ser las empresas de capital que operan en nuestra región ni que tengan el financiamiento del estado de esas empresas para hacerlo entonces de ahí por eso en el libro para mí yo diferencio el caso de China realmente me preocupa que lo que hay que hacer es lo que hizo China porque no lo veo posible porque lo veo además como un proceso que nos puede llevar a empeorar y no a mejorar las condiciones vía de la población porque además si nos ponemos a pensar incluso si trascendiéramos todo lo que dije hasta acá las condiciones de partida ya son otras ya las cadenas globales de valor se crearon ya el lugar en donde están nuestros países es donde están nuestros países y ya estamos en otro momento en otra etapa donde de lo que se trata en tal caso y si ahí yo llamo a la planificación y llamo a la organización también a la organización a la organización social y política desde abajo pero para el estado lo que sí hablo es no simplemente financiar más ciencia financiar más educación pública eso es indiscensable y necesario pero si eso no viene acompañado de un proceso donde a través de política industrial se planifica sectores de producción y se limita la apropiación de esos conocimientos producidos localmente por monopolios intelectuales en realidad en definitiva estamos financiando la apropiación de conocimiento por empresas del norte y sí obviamente hay una fuerte inspiración en mis investigaciones de la teoría de la dependencia y quizás lo que sí hago es traerla a la teoría de la dependencia cuando estoy específicamente hablando en la tercera sección del mundo en desarrollo no porque no me parezca que sea útil antes sino quizás que realmente no fue algo que o sea no fue algo conscientemente decidido sino que al momento de pensar a la teoría al momento de pensar a los países en desarrollo y hacer la crítica a la teoría de sistemas nacionales de innovación de cadenas globales de valor de catching up que aparece en el capítulo 11 es ahí donde para mí tenía todo el sentido traer a la teoría de la dependencia pero porque el centro de pensar los flujos de valor la distribución desigual de valor de la teoría de la dependencia es entre capitales de distintos países pero claramente esta idea de procesos en los que hay algunos capitales que se apropian de valor producido en otros capitales algunos capitales que se apropian de conocimiento producido por otras organizaciones incluidos otros capitales así pensado en términos abstractos sin la dimensión centros periferias geográficas geopolíticas de la teoría de la dependencia es perfectamente compatible con el planteo del capítulo 2 más general donde las empresas subordinadas no son solo empresas de países en desarrollo sino empresas que están distribuidas en todo el mundo creo que ahí más o menos dije algunas cositas de todas las preguntas y así también nos queda algo de tiempo para otras preguntas o comentarios de quienes estén en el canal de YouTube Sí, muchísimas gracias Cecilia por la respuesta a los comentarios que se han metido voy a leer rápido algunos de los comentarios que tenemos en el canal de YouTube déjame comenzar bueno, Pati Camacho saluda buenas tardes Oscar Julián López Rincón también saluda dice que es muy interesante el libro y pregunta ¿por qué en estados democracias países sociedades economías en vías de desarrollo no se está trabajando el tema de políticas de inclusión? después Enrique Santiago dice ¿cuál es la diferencia entre hablar de industrias intensivas en intangibles e industrias intensivas en conocimiento? Pablo Nicolás Fernández dice muy interesante pregunta para Cecilia ¿pensas que estos monopolios intelectuales contribuyen o limitan el desarrollo científico? después Federici Fernández dice muy buena gracias ¿qué pensás el rol de las tecnologías free o libre open source softwares hardware y biotech como formas de transferencia tecnológica? ejemplo para investigación con fondos públicos Soledad Rojas dice ¿cómo podemos conseguir el libro? bueno ya hablamos de la socialización que haremos entonces nos pueden mandar un correo a Cecilia o a mí y se los compartiremos de distintas formas y yo ya nada más para cerrar y volverte a regresar la palabra quería solo igual destacar un par de cosas y plantearte dos preguntas rápidamente lo primero es que de la misma manera que planteaba Matari me parece que tu trabajo regresa a una tradición que lamentablemente no solamente me parece que desde la economía sino en general en las ciencias sociales hemos tendido a parcializar fragmentar el análisis y el conocimiento por las propias implicaciones de la dinámica que tiene justo como tú lo decías al principio de tener un tema y hacer un paper y además un paper que sea claro específico que no aborde demasiado que no abra muchas más preguntas de las que pueden ser tratadas creo que ese es un acierto en hacer el libro que al contrario creo que se ve cómo te sientes libre de ir de distintos temas en distintos niveles y creo que eso es sumamente importante porque además yo pensaba todo el tiempo todas las veces que lo he revisado y lo he leído en esta forma de hacer conversar distintas áreas también del conocimiento digamos la parte de la economía la política pero también recurres a la explicación geográfica de la instalación de los monopolios los distintos niveles y bueno inevitablemente además a uno lo hace pensar en las discusiones clásicas vigentes como justamente la discusión acerca del valor y uno siempre termina preguntándose de dónde viene el valor cómo se crea el valor quién se apropia el valor qué es el valor qué entendemos y por ahí viene mi primera pregunta en el sentido de ¿valdría la pena hacer un esfuerzo teórico por replantear lo que ahora estamos entendiendo por valor y tal vez como abonar a la discusión de los clásicos que más bien era cómo se genera y entonces no sé si ahora valdría la pena preguntarnos qué es y traer a una discusión contemporánea qué es el valor sobre todo por la característica fundamental que tiene el conocimiento y ahí viene mi segunda pregunta en el sentido de se ha discutido muchísimo todas las teorías sobre el conocimiento acerca de si el conocimiento puede ser tratado como un bien económico o como un bien productivo y cuáles serían esas características porque además claro tiene un montón de características diferenciadas al ser considerada como un factor productivo y uno de los planteamientos más recurrentes a los que a veces hemos llegado es bueno tendríamos que pensar en el conocimiento como bien público o esta parte que has hablado de la democratización del conocimiento pero entonces necesitamos también establecer muy claramente las características del conocimiento como bien económico y si de ahí vamos a partir ¿no? ¿cómo podríamos asociarlo indiscutiblemente como un factor productivo distinto que no está asociado al capital y trabajo ¿no? en nuestras formas más simples porque además tenemos el problema de la indivisibilidad ¿no? y entonces ¿cómo separamos esas partes a nuestros otros factores productivos para considerarlo? entonces y si fuese así justamente ¿cómo sería ese proceso de democratización del conocimiento? ¿en qué niveles y bajo qué estructuras te imaginas que podría empezar a plantearse? esta es la pregunta la segunda pregunta que tenía y finalmente me parece que que yo agradezco mucho el trabajo sobre traer y replantear el tema de los monopolios y creo que tú también anotaste bien en tu en tu presentación ¿no? acerca de de qué estás hablando cuando hablas de monopolios ¿no? y que no confundamos esta parte pero lo que también me parece provocador es que de acuerdo a la teoría estándar tenemos estos dos grandes modelos ¿no? el monopolio y la competencia perfecta y entonces para todo problema de monopolio o estructura que va hacia allá entonces apuntemos hacia la competencia perfecta pero lo que nos dices es no necesariamente ¿no? lo cual también creo que es un elemento provocador en el sentido de que tendremos que pensar entonces en algunas estrategias o tener mucha más imaginación de cosas que a lo mejor hasta ahora no hemos tratado ¿no? entonces en ese sentido que ampliaras un poquito sobre todo porque siempre me parece que los intereses de los estudiantes es como de bueno ok está todo este escenario y entonces ahora ¿qué sigue? ¿qué planteamos? ¿cómo le entramos? ¿no? entonces como pensando en esa provocación también te la dejo aquí planteada y nada también muchas gracias Cecilia por tu presentación por el libro que es sumamente provocador interesante refrescante además para todas las personas que estudiamos temas sobre ciencia tecnología innovación economía en general creo que nos permite repensar y salir de un de un hoyo en el que creo que estábamos aspirando muchos a construir cierto tipo de sistemas políticas etcétera ¿no? y además traer de nuevo algo que creo que en algunos años dejamos olvidado que es toda la teoría latinoamericana estructuralista de la dependencia ¿no? y que creo que es una tradición importante que habría que rescatar te dejo la palabra Cecilia bueno muchas gracias muchas gracias por las preguntas a quienes están en el canal de YouTube muchas gracias a Marcela también por sus preguntas sé que tenemos que dejar el canal súper puntual así que voy a tratar de ser lo más breve que pueda sobre ¿por qué los países en democracia no trabajan políticas de inclusión? bueno la verdad está un poco alejado de los temas que yo trabajo y la verdad que en general las preguntas de por qué un gobierno sí podría llevarlo a otro plano que es por ejemplo ¿por qué los gobiernos de los países en desarrollo no tratan de llevar adelante un cambio estructural que permita o sea si a todas luces los países de América Latina tenemos un problema de una estructura productiva desequilibrada con un sector agropecuario en niveles de productividad en la frontera a nivel global y un sector típicamente de industria rezagado y ahora podríamos agregar en algunos países en particular sectores de tecnologías digitales que también están a la frontera pero que se comportan igual que los monopolios intelectuales de países centrales evadiendo impuestos imponiendo condiciones al resto de los capitales en lugar de siendo motores del desarrollo contribuyendo a la polarización en lugar de contribuyendo al desarrollo de conocimiento dentro del país apropiándose de más conocimiento entonces ¿qué hacer? ¿por qué los estados no hacen algo distinto? y creo que ahí lo que tenemos que repensar es el concepto de estado que estamos movilizando el estado se supone que es quien sintetiza las voluntades y busca el bienestar de las mayorías pero esa es la ficción analítica de estado que cotidianamente reproducimos pero que nos nos impide verdaderamente tener un análisis más complejo del estado como una esfera un ámbito de relaciones de poder de disputas de poder y al estado también como síntesis quien llega a ser gobierno en general está representando ciertos intereses dentro del capital global entonces vamos a ver en nuestros países que según qué porciones de ese capital se vean representados va a haber más o menos vaivenes acompañados también por los vaivenes propios de nuestra dependencia es decir si estamos en un ciclo de alza de precios de los commodities o de los mal llamados commodities que son de los productos primarios y de sectores extractivistas si estamos en un ciclo de alza de precios van a ingresar más dólares no se va a sentir la brecha de dólares y se va a poder hacer más política de inclusión pero es inclusión de corto plazo es una política asistencialista en tal caso inclusión de corto plazo fíjense que si hay algo distinto respecto de lo que miraban volviendo a lo que decía Marcela de retomar la teoría de la dependencia y el estructuralismo la brecha el cuello de botella del sector externo la crisis de balanza de pago que observan autores del estructuralismo y de la teoría de la dependencia en nuestros países está principalmente asociada a un proceso de sustitución de importaciones de industrialización por sustitución de importaciones ese proyecto se abandona y lo que tenemos a menos de los 70 para acá es que esas crisis de balanza de pago son por habernos sobreendeudado son por fuga de capitales entonces lo que hay es estados que están completamente subordinados los estados de los países periféricos son primeros estados subordinados a estados de países centrales y los organismos internacionales manejados por los estados y capitales de países centrales también son estados con poca capacidad de hacer política porque representan ciertos intereses de capital y a la vez hay otros intereses de capital internos que presionan entonces más allá de las voluntades puede haber muchas voluntades en quien gobierna pero lo que terminamos observando es solamente políticas de corto plazo que tapan baches en un proceso que cada vez la caída es más pronunciada entonces cada vez las mayorías estamos peor de todas maneras como insisto no soy un especialista en políticas de inclusión o políticas sociales pero esa es mi lectura al menos desde lo que vengo trabajando industrias intensivas en intangibles y conocimiento ¿dónde puede estar la diferencia? intangible ya hace referencia a la transformación del conocimiento en un activo a la apropiación privada y el uso de ese conocimiento para valorización de capital el conocimiento industrias intensivas en conocimiento pueden serlo con conocimiento que es tiene acceso público en general al menos en la literatura cuando se habla de activo no se habla de bien cuando se habla de intangible no se habla de bienes intangibles ya está muy asociada la literatura y muy asociada en el discurso político a la idea del conocimiento privatizado y utilizado como un medio de producción de acceso exclusivo o privilegiado por algunos entonces ahí haría la diferencia además puede haber otra diferencia yo pienso el conocimiento en un sentido muy general y abstracto para algunos puede ser sinónimo de conocimiento científico o tecnológico o sea de ciertas formas de conocimiento en ese sentido pensar en intangible sería todavía más amplio porque había una discusión sobre si los datos por ejemplo los datos crudos qué lugar ocupan en ese proceso y para mí son una fuente de conocimiento una fuente de las más crudas de conocimiento acá hay una pregunta que había una pregunta y la verdad es que no sé muy bien anoté una cosa muy cortita que dice contribuyen o limitan el desarrollo del conocimiento pero no recuerdo quiénes entonces ahí no voy a poder responderla me pido disculpas esto fue por anotar yo poco y creer que me iba a acordar si quieren si hay tiempo después por ahí Marcela la puede volver a leer alguien hace una pregunta sobre el acceso abierto la ciencia abierta etcétera otra de las cosas que omití es un libro muy largo otra de las cosas que omití en la presentación sintética del libro es el capítulo 3 el capítulo 3 justamente apunta a mostrar cómo los grandes monopolios intelectuales terminan apropiándose también de conocimiento y terminan beneficiándose por estos ámbitos que surgieron como para hacerles contrapeso a los procesos de privatización y apropiación de conocimiento bajo las formas de intranquibles y lo ilustro tanto con el acceso con las iniciativas comunes del conocimiento asociadas al área de la salud y mostrando ejemplos en los que las grandes farmacéuticas son las que se terminan beneficiando de la producción de conocimiento que se presenta como si fuera contribuyendo a la producción de comunes del conocimiento y también muestro ejemplos de el software libre los ámbitos de software libre o desarrollo de software libre en particular a partir de mostrar cómo GitHub que es una plataforma de desarrollo de software libre se convirtió en un ámbito más de acumulación para las grandes empresas de tecnología digital así que para no ocupar mucho tiempo que nos queda muy poco señalo que esto lo trabajo en el libro y que usando también para retomar autores y aportes de autores usando a María Ategui con la idea de cómo cuando ingresan los españoles y se empieza a desarrollar el capitalismo en América el capitalismo se monta sobre la mitad y el llanaconazgo es decir que las relaciones capitalistas de producción logran también hacer para sí o apropiarse de otras formas de otras relaciones sociales de producción no necesitan el capitalismo no necesita transformar todas las relaciones de producción en relaciones de trabajo capital o trabajo asalariado capital piensen que hoy incluso hay formas de contratación sumamente precarias el chofer de Uber hasta es no solo no tiene un contrato comercial y no un contrato de trabajo sino además moviliza parte del capital tangible o sea que las transformaciones y las formas en las que el capital puede apropiarse de trabajo no son únicamente la relación trabajo asalariado capital y hay otras relaciones de producción históricamente el capitalismo se ha apropiado para desarrollarse la esclavitud se ha mantenido en distintas formas a lo largo del tiempo también yo encuentro algo similar en los procesos de producción de conocimiento a través de bienes comunes del conocimiento ciencia abierta acceso abierto etcétera sí a la pregunta de Marcela sí creo que tenemos que retomar las preguntas fundamentales la pregunta sobre qué entendemos por valor qué es el conocimiento cómo podemos pensar el conocimiento por qué es necesario que el conocimiento sea un bien público o en un término más amplio un bien común solamente porque a veces bien público lo llevamos a pensar que es algo previsto por el Estado yo público de acceso público de acceso público acceso para todos y todas en un mundo global pero obviamente en este proceso de repensar cómo producimos conocimiento hay muchos cambios que tienen que darse lo más inmediato o lo más simple tratemos de repensar nuestros criterios de evaluación como investigadores y presionar porque no se nos evalúa en función de cuántos papers o cuántas patentes solicitamos y empezar a trabajar más cooperativamente que no se considere que una contribución científica es menos valiosa para la evaluación del investigador o investigadora si tiene cinco coautores que si la publicó solo o sola o que no o juzgar la posición donde aparece quien publica para decir si contribuimos más o menos fomentando la competencia entre investigadores pienso que algo que podemos hacer sin esperar que los cambios nos vengan de arriba es empezar a a repensar y a retomar del pasado pero también a pensar hacia adelante nuevas formas de sociabilidad y de producción en la producción de conocimiento dentro de la universidad entre colegas que estamos en las universidades en los organismos de investigación y efectivamente sí a mí me gusta ser muy provocadora y efectivamente sí hay que trascender esa idea de monopolio malo competencia buena y pensar de una manera más compleja los procesos que se suceden dentro del capitalismo y el tipo de relaciones sociales que tenemos en el capitalismo y me callo ahí para que quede algún minutito para el cierre y porque bueno también me quedó esa pregunta que anoté muy parcialmente te digo era de Pablo Nicolás Fernández y decía si piensas que los monopolios intelectuales contribuyan o limitan el desarrollo científico lo que pienso es que para ellos mismos se los contribuyen y reproducen pero a nivel de la sociedad lo limitan y no solo limitan el desarrollo del conocimiento científico sino que redireccionan los problemas hacen que nos enfoquemos en ciertas cosas y que dejemos de lado otros problemas cuáles los que no son rentables los que no les convienen porque pondrían en riesgo su condición de monopolios intelectuales entonces tienen esa capacidad de setear de definir agenda de investigación que termina siendo perniciosa para la sociedad en su conjunto y entonces en ese sentido claramente limitan aun cuando estén innovando constantemente aun cuando haya avances limitan lo que podría ser un proceso de producción de conocimiento de fertilizaciones cruzadas mutuas porque como yo les decía nosotros producimos conocimientos sobre el conocimiento existente si hay parte que nos queda vedada a la mayoría de la población lógicamente las posibilidades de desarrollo de ese conocimiento van a ser menores y a su vez ese conocimiento se va redireccionando y aun cuando no nos demos cuenta y por eso les traía colación el trabajo con colegas el trabajo interdisciplinario de Plus One sobre la agenda de salud y medicina aun cuando no tengamos como investigadores y investigadoras un vínculo directo con ninguna empresa de capital ¿qué preguntas nos hacemos? no tenemos que pensar que nos caen del cielo tenemos que complejizar y ser mucho más conscientes a la hora de discutir sobre nuestra propia agenda la investigación y qué implicancias políticas y económicas tiene esa agenda muchísimas gracias Ceci pues estamos a unos minutitos de cerrar la transmisión la verdad es que creo que ha sido súper interesante hemos tenido un muy buen público en el canal de YouTube el video se queda en el canal del instituto para cuando lo quieran volver a ver y también para que se puedan poner en contacto con nosotros pues creo que solo me resta agradecerles a todas y toda su participación en especial a Cecilia y a Matari Matari por haber leído minuciosamente y haber comentado de forma tan linda el libro de Cecilia a Cecilia por escribir el libro y por compartirlo y porque esperamos que también todos estos eventos sirvan no solo para promover el libro sino para que todos discutamos y repensemos lo que estamos trabajando lo que estamos haciendo los fenómenos que estamos observando como les estamos dando respuesta entonces gracias por ello les mando a todos un abrazo un saludo cuídense mucho y bueno esperamos pronto tener otra sesión del seminario de estudios interdisciplinarios de ciencia tecnología e innovación con sede en el instituto de investigaciones sociales y con participación del instituto de investigaciones matemáticas de la UNAM también entonces un abrazo Eduardo Rebeca Matari Cecilia gracias a Javier por la transmisión y al instituto en general por el apoyo para pasar el evento por el canal de YouTube bueno bueno de la UNAM de la UNAM de la UNAM Gracias por ver el video